El otro día conversando, creo que con las películas que más me he reído han sido la de Terence Hill y Bud Spencer, Trinity. Si me pongo a recordar, las comedias más disparatadas que he visto en mi vida son esas. O las de Mel Brooks, ¿no? O Jerry Lewis, por ejemplo, que para mí es un referente en lo que es… ¿no? Es un referente en lo que es humor. Pero creo que lo más disparatado que he visto ha sido Terence Hill y Bud Spencer. Me he reído y si las vuelvo a ver, me vuelvo a reír, seguro. Música 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 Música